Navega por las increíbles páginas de los Salmos en la Biblia. Un encuentro con tu Creador. Ahora mismo, descubramos las gemas preciosas contenidas en este libro que se inspira en el profundo amor de Dios por nosotros. Un viaje por el perdón, el clamor, la alabanza y el júbilo. Bienvenido a Un Encuentro con tu Creador. Un Encuentro con tu Creador. Lo más común es que pase un tiempo desde que empezamos a pedir algo en oración hasta que veamos las evidencias de la acción divina. No es fácil para nuestro orgullo, pues queremos que las cosas sucedan a nuestro ritmo. Pero justamente se trata de eso. Oramos para entregar a Dios nuestras ansiedades y preocupaciones, reconociendo su sabiduría para intervenir en el tiempo preciso. Así, aprendemos que los tiempos de Dios son perfectos. Pienso que esa es una experiencia común en la vida de oración, pero agreguemos una dificultad más. No solo que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios, sino que además, durante ese tiempo de espera suceden muchas injusticias que desestabilizan nuestra confianza. Por ejemplo, oramos para que Dios nos ayude en una situación de injusticia laboral, pero las cosas parecen empeorar cada vez más. Tal vez nos encontramos atrapados en una difícil situación legal, soportando una burocracia lenta y un montón de personas que nos sacan dinero delante de nuestros ojos, solo por poner una firma. Acorralado por las injusticias, nuestro corazón empieza a sospechar que Dios no ha estado muy interesado en nuestra situación. Si Dios viera realmente lo que nos están haciendo, respondería de inmediato. Pensamos que tal vez Dios envió nuestras oraciones al buzón de voz y aún no las escucha. El apóstol Pedro cita este salmo en su primera carta para recordarnos que Dios sí está atento a los sufrimientos e injusticias que atraviesa su pueblo. Sus ojos y sus oídos están al tanto y pendientes de sus hijos. Y no solo eso, Dios mismo promete intervenir para salvar y tratar con el mal del mundo. En esto descansan nuestras oraciones, en la justicia y la fidelidad de Dios. Aunque tengamos que esperar y aún sufrir mientras esperamos, confiamos que Dios escucha y actúa. Siguiendo a Pedro, esta certeza del cuidado de Dios nos mueve a actuar también, a soportar las dificultades con valentía y esperanza, a tal punto de devolver bendición por maldición e integridad por injusticia, porque hemos recibido una bendición tan grande de parte de Dios. De eso se trata la oración en medio de las injusticias, no solo de entregar nuestras preocupaciones, sino también de fortalecernos para hacer de bendición, hacer el bien a pesar del sufrimiento, porque Dios en Cristo nos dio todo bien a pesar de nuestro pecado. Es interesante ver cómo la justicia de Dios impacta de forma tremenda nuestras oraciones y nuestra conducta. La oración ejercita nuestra paciencia, pero no nos vuelve pasivos, nos mueve a hacer bendición, porque confiamos que un Dios justo mira desde el cielo para responder y salvar a su pueblo escogido. Te espero mañana en un nuevo encuentro con tu Creador. Este viaje nos dejó grandes lecciones de amor. Volveremos a embarcar mañana, cuando abordemos y tengamos un encuentro con tu Creador. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!